¡Hola! Soy Sarai y en el video del día de hoy, como podrán ver, me quedaré en la cocina porque les voy a enseñar cómo preparar un ceviche de atún con jugo de hecha y verduras. Hace unos días en mi Instagram hice una encuesta donde les preguntaba si les gustaba el jugo de hecha y verduras. La gran mayoría dijo que no les gustaba, pero quizá de esta forma, si les pueda gustar, vamos a ver cómo se hace. Vamos a necesitar cilantro, jitomate, pepino, cebolla, limones, atún, yo utilizo en agua, pero de igual forma puede ser en aceite, jugo de hecha y verduras natural o con chile y si no tiene inclamato, sal al gusto y salsa huichol o alguna picante para dar sabor. Y ahora vamos a lavar todas nuestras verduras muy bien, el pepino, los limones y los jitomates. Y por poquito de olvido el cilantro y vamos a quitarle primero las raíces y ya lo empezamos a lavar muy bien para que no quede ningún rastro de la tierrita que ellos tienen. Y bueno, ahora sí empezamos con la verdura. Primero vamos a pelar el pepino muy bien. Y una vez que terminamos de pelarlo, quitamos las cáscaras, cortamos las orillas y comenzamos a picar el pepino en cuadritos. Una vez que terminamos con el pepino, seguimos con la cebolla, quitamos la capa de arriba y empezamos de igual forma a picar la cebolla en cuadros finamente. Y mientras picaba la cebolla, claramente me hice llorar, traté de aguantarme, pero no pude. Así que me tuve que secar las lágrimas y seguí picando la cebolla. Una vez que terminamos de picar la cebolla, seguimos con el jitomate y de igual forma, todo va en cuadritos. Y a continuación me escucharán haciendo un intento de música de fondo. Cuando terminamos con el jitomate, lo que nos queda es el cilantro. Y de igual forma lo picamos finamente. En este punto también podríamos agregar un poco de apio finamente picado y le da un muy buen sabor. Después seguimos con los limones. Aquí iba a picarlos de forma muy extraña, iba a quitar los extremos y luego en medio, pero no, solamente los extremos. Luego seguimos con el atún. Los abrimos y los escurrimos. No tienen que quedar perfectamente escurridos. Primero agregué dos, pero se me hizo muy poquito. Así que decidí agregarle un atún más. Y ahora es el turno de la estrella, el jugo de ocho verduras. Lo mezclamos y lo añadimos todo. Luego empezamos con los limones. Obviamente le quitamos las semillas, aunque a mí se me olvidó. Y empezamos a exprimir el jugo de todos los limones muy bien. Luego colocamos un poco de sal al gusto y un poquito de sal de huichol. Depende de qué tan picante lo que haremos es lo que agregamos. Mezclamos y cuando lo mezclé me di cuenta que le hacía falta más jugo de ocho verduras. Así que agregué otra media lata. Revolví nuevamente muy bien y llegó el momento de hacernos una tostada. Servimos la tostada y en este punto, depende del gusto de cada uno, se le puede poner más limón, más acehwechol, más sal. ¡Y listo! Y ahora sí, ya se pudo listo, ya tengo mi tostada servida. Vamos a probarla. Y aquí una vez que la pruebo, les digo que es muy fresco, puede funcionar perfecto para donde en la playa, para cuando hace mucho calor. Y sigo comiendo la tostada, es de mis comidas favoritas. Está tan rica que me pongo a bailar. Y bueno amigos de YouTube, hasta aquí el video del de hoy. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse. Y en los comentarios pueden dejarme si les gustó, si se les antojó, si la van a hacer. Y si la hacen, tomen una foto y la suben a Instagram, me etiquetan y por allá podemos estar platicando sobre cómo les fue con la receta. Mi Instagram es arrobas-sarayhernández y mi TikTok es arrobas-sarayhdc73. De igual forma les voy a estar dejando bajo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Muchas gracias por todo su apoyo. ¡Bye!